¡Gracias por ver el video! Bueno, nosotros vamos a seguir peleando hasta que hay posibilidades matemáticas, o sea que nosotros, bueno, pienso que hemos hecho todo para ganar el partido, una vez más no lo hemos conseguido, pero no puedo reprochar mucho al equipo, al esfuerzo, porque han dado todo, hemos intentado, hemos tenido oportunidades, hemos llegado, y bueno, que se ve que cada vez que se nos acerca a la portería, ni hace falta acercarse, ya nos marcan goles, o sea, pero bueno, que el equipo ha hecho gran esfuerzo y gran trabajo. Carlos, después de un resultado como este, de la manera que ha sido, no sé cómo será el vestuario, pero ha sido una forma, no sé, cruel quizá de perder un partido. Sí, efectivamente, que muy tocado, muy dolido, pero no hay otra que levantarse mañana y seguir trabajando e intentando revertirlo, no es fácil, ni va a serlo, ni sabíamos desde el principio que no lo va a ser fácil, pero bueno, no queda otra que seguir luchando y peleando, ¿no? Sí, efectivamente, sin el contrario, sin llegadas claras, sin crear peligro, y de repente, bueno, que hemos perdido el partido, ¿no? Cuando te has despertado, el partido había acabado con una derrota, que realmente hemos hecho muchísimas cosas para ganarlo, pero al final no lo hemos conseguido. Pero nos ocurre, ya llevamos cuatro o cinco partidos donde hemos merecido mucho más, bueno, Real Madrid, Almería, Español, Valencia, donde hemos merecido mucho más, pero Eibar, pero no hemos conseguido resultados, ¿no? Al final lo que cuenta son los resultados, ¿no? ¿Las siete derrotas consecutivas tiene usted un presupuesto? Yo lo único que puedo hacer es trabajar y seguir peleando, o sea, que no soy, no temo a nada, ni a nadie, porque yo sigo trabajando y que pienso que el equipo lo está haciendo bien, lo que pasa es que, bueno, no llegan las victorias, no hay resultados, y esto no depende de mí, ¿no? No, pienso porque hemos tenido muchas situaciones de gol, hemos creado, hemos llegado, y pienso que esto no es miedo de ganar, porque realmente si tú tienes miedo de ganar, estás agarrotado, no llegas arriba, no creas nada, pero nosotros hemos creado, hemos tenido oportunidades, no hemos conseguido. Es evidente que no hay la tranquilidad necesaria, pero bueno, estamos en una situación donde es imposible tener tranquilidad, ¿no? A la hora de definir, de este último pase. ¿Alguna pregunta más? Sí. ¿El público le ha reprochado a los jugadores, no han enterado a los jugadores? ¿Usted no le reprocha nada a sus jugadores? ¿Qué ha dicho si le reprochen a ellos, hacia ellos? Nosotros estamos todos en este barco, yo, el primero, los jugadores, todos estamos en el mismo barco, y nosotros somos los culpables de esta situación, porque evidentemente que el equipo está en la última posición, y nosotros intentamos hacer cosas, pero es evidente que, bueno, resultados no llegan. Pero yo estoy contento con la imagen que da el equipo, con el trabajo que estamos haciendo, pero es evidente que este deporte en estos niveles depende de los resultados, ¿no? Que realmente no los tenemos, ¿no? ¿Gloy? Sí, usted, una pregunta que insiste, siempre ha sido muy claro. La pregunta del compañero ha dicho que de ti no depende, pero ¿tus sensaciones, de todo lo que ha habido en el fútbol, es que te pueden empezar mañana o esta semana? No pienso en esto, digo de verdad, yo pienso en mi trabajo, en las cosas que me pertenecen a mí, otras cosas, yo te digo que estoy muy enterro, muy dedicado, dedicándome a mi trabajo, y otras cosas que no dependen de mí, yo no puedo incidir, ni pensar, ni hablar, ¿no? ¿Una última? No tiene la sensación de que esto era una final, una gran final, y el equipo desde el principio no lo ha vivido como una final, y ha tenido que ser un jugador de filial. ¿Cómo, cómo no ha vivido el equipo? Como una final. Yo no estoy de acuerdo. Como una final. Yo no estoy de acuerdo. El ambiente raro. No, no. Al final sí ha habido un arreo, pero siendo una final, en ese tramo de partido, decisivo, el equipo pierde. Sí, 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 efectivamente, pero no estoy de acuerdo que el equipo no ha querido, no ha salido como si fuera una final. Yo creo que sí, que desde el primer minuto el equipo ha ido por la victoria. Pues, entonces, ¿cómo ha salido Getafe? O sea, que ellos han creado menos, mucho menos que nosotros. O sea, que pienso que el equipo ha salido desde el principio a intentar, a buscarlo. Lo que pasa es que no es fácil, hay un rival también, que también se juega como nosotros, juega mucho, y no es fácil romperlo, no es fácil estas dos líneas de cuatro, encontrar huecos, espacio. Hemos buscado, hemos intentado. No lo hemos conseguido, pero con la actitud, con las ganas de equipo, no puedo reprochar mucho. Muy bien, muchas gracias.